Una bandera en particular dio el puntapié inicial para el aumento, por lo que no descartan que las especulaciones se concreten y las naftas sufran un incremento en la jornada de mañana. Se hablaba de un aumento del 5,5%, hablando específicamente de YPF. Desde Capega, Cámara que nuclea a los estacioneros tucumanos, advierten que la situación en la actividad es crítica y que las ventas tuvieron caídas estrepitosas. Están trabajando, según señalan, en punto de equilibrio, lo que implica nula rentabilidad, según lo explicó el vicepresidente de la Cámara. A lo largo del año los incrementos en los combustibles se han acumulado hasta ahora en un 65% para lo que son la nafta super y el gasoil común y un 75% para los productos premium. Esto ha hecho que a nivel general, en el mes de septiembre, los combustibles tengan una disminución de un 6,75% a nivel general y en los productos premium de un 30%. Todavía no están las cifras oficiales para el mes de octubre, pero las proyecciones dan un número de una baja de un 10% para el total de los combustibles y casi un 40% para los productos premium. En el día de hoy, en Tucumán, ya las pizarras de acción salieron con nuevos incrementos. Hay un incremento de un 5% para las naftas y casi un 7% para el gasoil. Sebastián Barju, vicepresidente de Capega, señaló que a última hora de la noche las petroleras comunicarán si el aumento de mañana se pondrá o no en vigencia. Hasta el momento no hay comunicación oficial al respecto. Nosotros no somos formadores de precios y por lo general las petroleras informan unas horas antes del aumento. O sea, de darse el aumento, nosotros recién nos enteramos entre las 10 y las 12 de la noche. O sea que hay que esperar hasta la última hora de hoy. Hay que esperar hasta la última hora de hoy. Oficialmente no tenemos nada confirmado, pero ya dio el puntapié inicial a la acción, así que es de esperar que las otras compañías lo acompañen. Ahora, ¿hay algún pedido de la Cámara que los nuclea a ustedes como estacioneros al Gobierno Nacional para ver si se puede de alguna manera mediar en esta situación, ver si se pueden evitar los ajustes? Constantemente hay contacto tanto con las autoridades a nivel nacional y provincial sobre este tema, pero lamentablemente las petroleras aducen que el 80% de sus costos están dolarizados y después de una tamaña devaluación que tuvimos este año, todavía dicen que le faltan unos pequeños tramos por recorrer.